La quinta sesión del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres tuvo foco en la violencia y vulneración de derechos que sufren las mujeres migrantes venezolanas en Medellín. Entre el primero de enero y hasta el 30 de septiembre de este año, se registraron cuatro homicidios de esta población. Paralelo a esta situación, este año la Alcaldía atendió 162 mujeres refugiadas y migrantes del vecino país a través de la línea 123 Agencia Mujer y en los hogares de acogida recibió a 16 más. A las mujeres migrantes venezolanas y a todas las mujeres que se encuentran en la ciudad de Medellín, recordarles que no están solas y que cuentan con la Secretaría de las Mujeres. La mayoría de las migrantes venezolanas pertenecen a la Comuna 10 La Candelaria, 4 Aranjuez y 8 Villahermosa. Y aunque 494 de ellas recibieron apoyo psicológico y jurídico y otras 918 se beneficiaron de los centros de equidad de género, en el Consejo de Seguridad la Alcaldía pidió activar un canal para hacer vigilancia a las instituciones de salud que no garantizan servicios de urgencias. Y también el llamado que realizó el alcalde de la ciudad a que las entidades públicas que acompañamos el acceso a servicios de salud de urgencia de las mujeres migrantes venezolanas nos valgamos de los canales de la Superintendencia Nacional de Salud y estrechemos la relación con este propósito. Durante el Consejo de Seguridad la Alcaldía de Medellín reiteró el ofrecimiento de una recompensa de 20 millones de pesos a quienes entreguen información sobre el paradero de Luzleidy Vanegas, desaparecida desde el 1 de enero en Castilla.